Ahora, la información en un minuto. Accidente en el kilómetro 8.5 de la carretera de Villahermosa Frontera paralizó el tráfico vehicular en ambos sentidos de la vía debido a un accidente ocurrido en la madrugada donde se involucraran tres unidades pesadas y un automóvil compacto. El fiscal superior del OSPE, José del Carmen López, confirmó que Jesús Alí de la Torre fue llamado a comparecer el pasado 15 de diciembre sin éxito, ya que el excandidato a la gubernatura interpuso un recurso médico que aplazó el llamado de este órgano fiscalizador. Una reforma al Código Penal de Tabasco en materia de robo a centros educativos será presentada por el PRD para que delincuentes no tengan derecho a los beneficios que contempla la legislación procesal y la relativa a las penas. El representante electoral del PB, Martín Darío Cáceres, interpuso ante la FEPADE de la Procuraduría General de la República una queja contra el diputado federal del PRD, Candelario Pérez Alvarado. Ahora, la información en un minuto.